Director-Has Salomón Dime y una buena gente Por lo tanto, es que estamos viviendo el territorio En los primeros aspectos del equipo La tradición aparece en la provincia Oñezkotze horren kontude ni gustet, gertako saltzale egin deitzen berra da hola. Berrentzi, otro son de inutizazada. Aldan Londone egin egin txukundu, baina posti bikin zio kalisti bosak edagada. Subtitulado por Jnkoil